Tomando dirección técnica desde el 3 de septiembre del 2023. México ataca por el sector de la derecha. Arsiga con el disparo que se va a cruzado. Otra vez, Mariana, va creciendo. Tú ya lo habías mencionado. México va a ir creciendo en el compromiso y lo hace con este disparo del dorsal número 7. Ataca a Países Bajos. Valor retrasado, sin embargo, no tiene un buen control de Esférica Ohio. Todavía a la incorporación que tiene en ese sector. Cassius, el disparo que pasa cerca de la puerta de Tapia. Finalmente, México resuelve tras la llegada de este dorsal número 5 cuando roba México la Esférica. Otra vez, intentando presionar Países Bajos en la salida del equipo tricolor. Recupera en zona alta. El árbitro deja seguir las acciones. Atención a la jugada. Viene el servicio al área. ¡Siquiel! El rebate palo. El contrarrebate no llega porque es otro servicio. Otro rebate que se va por encima. Mariana, la selección mexicana, se salva al minuto 42. Jugada bastante peligrosa. Fueron como tres disparos ahí por parte de Países Bajos. Pero al final, entre Fernando Tapia, me parece que fue el fue. Terminan sacándole. Y bueno, ese último remate por parte de Países Bajos que se va por arriba. Y bueno, a ver si también Fernando Tapia no quedó lesionado en la primera jugada. Querido Dani, pedían una falta de Van Vergen. No existe tal. Recupera. Y en dos remates de cabeza, ese balón. Y es una gran intervención. Qué bien la viste, Mariana. Querido Dani, quedó tendido Tapia porque se golpeó con el palo después de la tajada que hace el guardameta mexicano. Países Bajos desde la media cancha. Otra vez mantiene. Con este que Ezequiel produce una jugada de peligro. Atención, Ohio. Palo contra remate. Que no va a dirección de puerta. Otra vez con Fergen. Y poco estaban causando daño en la defensa mexicana. Dani Reyes, minuto 55 apenas del complemento. Y la naranja mecánica ya tocó la puerta de Tapia. Lo mencionábamos. La rapidez que tiene Noah Ohio. Y en esta ocasión no lo deja ver el jugador de Luttrek. En una conexión que tienen con Van der Freyderud. Se quita la presión de Violante. No le persigue. El once intenta filtrar. Rebote que le cae a Cassius. Servicio al área. Ah, el remate. La intervención otra vez de Tapia. Tapia que baja la cortina de hierro. Y mantiene el cero por cero en el resultado. Al minuto 66. Es importante dentro del esquema de Ricardo Cadena. Y destacar lo de Sergio. Que viene haciéndolo bastante. Viene en el Pachuca. E incluso ya marcó su primer gol ante Toluca en la Liga MX. Creo que es... Los dejó. ¡Un gol! ¡Un gol de Países Bajos! En una jugada. Balón parado. En la esférica que se queda dentro del área. Y Decker que define con una media vuelta el minuto 75. Sí, me parece que tantas modificaciones, Mariana, Dani, han venido a desestabilizar a la selección mexicana. Pongamos mucha atención porque prácticamente se hace un lío en zona baja y marca la selección de la naranja mecánica. El uno por cero, Dani Reyes, error defensivo que no puede tapar tapia. Sí, hablábamos hace rato, Luis Mario, acerca de la altura que tienen los futbolistas neerlandeses. Bueno, lo aprovecha el defensor de la AZ. Minuto 93 y en ese momento el árbitro hace sonarlo. Karina finaliza con la victoria de los neerlandeses uno por cero en un partido en el que no sufrieron mucho de los embates de la selección mexicana. El segundo tiempo lo juegan de mejor manera y con esta victoria se preparan para su rival en los próximos días que será la selección de Suecia. México frente al AZ Dalmark. México frente al AZ Dalmark.